¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el dinero, la verdad, como siempre, mi amor, ya sabes que tú eres un signo muy bendecido por la abundancia económica. Honestamente, te va a llegar mucho dinero. Solamente te pido, sé muy sabio en el dinero que te gastas. Mi amor, si te ofrecen algún negocio de estos milagrosos, que supuestamente tú inviertes 20 mil y te vamos a dar 200 mil en 5 días, no le entres, no te arriesgues, porque veo que pudiera haber alguien que, con aparentemente una idea muy buena de un super negocio, de un super trabajo, te estafa y tú terminas perdiendo dinero. Ten mucho cuidado con todo esto, ¿va? Y obviamente también si eres muy amiguero y de pronto tienes 15 mil amigas y amigos, ten mucho cuidado que de pronto, sin darte cuenta, te vuelvas padrino de 15 fiestas al mismo tiempo y termines desfalcado. En el amor, la verdad es que yo veo que vas a estar muy bien. Tienes el sol en Sagitario, lo que te provoca que haya mucho más amor. Tienes muchas más ganas de estar en familia, con tus amigos, con tus seres queridos. Traes un espíritu muy padre, traes un espíritu muy navideño, por así decirlo, muy conciliatorio. Y eso está genial. Los que amas lo sienten, lo perciben y te lo agradecen. Ya sabes que tú eres uno de los signos más privilegiados del Zodíaco y más querido. En tu salud, por favor, te voy a pedir que te cuides. Si de pronto te empiezas a sentir raro, descompensado, como que, no sé, como que te duele todo y al mismo tiempo no sabes que te duele, ve al doctor, ¿va? Para que te hagan exámenes de sangre, a ver cómo andamos de colesterol, ácido úrico. Por favor, no te dejes. Acuérdate que las enfermedades o las descompensaciones de lo que sea, si las pescamos a tiempo, rápido se medican, se resuelven. Y no que si nos esperamos hasta que realmente ya... Esto es como cuando un carro está dando lata. Si no lo llevas a tiempo al mecánico, después se desviela y sale más caro. Con la diferencia que lo de menos es que el carro se desvíe, le puedes comprar otro. Pero nada más tenemos un cuerpo, no podemos comprar otro. Entonces, cuídateme mucho, ¿va? Este mes, mi querido Leo, me encantaría que, por favor, trates de comer muchas aceitunas. Vamos a bendecir las aceitunas, ya sabes, con tu manita derecha, imponiendo nuestras palmas de nuestras manos encima, invocando a Dios, pidiéndole que a través de estas aceitunas recibamos todas las energías bendecidas, benéficas, saludables, precisamente de los nutrientes que llevan. La aceituna tiene muchas propiedades vitamínicas, minerales, etcétera, que te van a ayudar de muchísimas maneras. Si de plano no te gusta o eres alérgico, entonces lo podemos hacer con pasas, uva pasa. Las uvas pasas también tienen muchos antioxidantes y muchas energías muy padres. Pero si pueden ser aceitunas, genial. Bane, hay muchos tipos de aceitunas rellenas de pimiento, de queso, de jamón. De preferencia que sea de la de pimiento, pero si no, de las aceitunas que a ti te gusten, ¿va? Vamos a colocar cinco en un platito y nos las vamos a comer a mediodía. Independientemente de si ya desayunaste o no desayunaste, esto no irrita la panza, lo único que sí te pido es persínala, la imposición de manos, la súplica de que todos los nutrientes de esto te sane, te limpie, te permee. Imagínate cómo al comértela, todo tú te vas llenando de energía dorada. Acuérdate que todo esto te va a bendecir. No tienes que tardarte mucho si estás en medio del trabajo, de la escuela. Simplemente en un minuto haces la oración, te las comes de volada y en tres minutos ya terminaste tu ritual. Claro, si puedes hacerlo un poquito más tardado, genial. Pero tampoco se trata de que te quedes ahí tres horas, ¿va? O sea, no hay pretexto de en dónde estés. Si las tres aceitunas, las cinco aceitunitas, te las puedes llevar en un toppercito de estos mini, mini, chiquimirri. Y llevártelo al trabajo o a la escuela sin ningún problema. Ni siquiera necesitas llevarte cubiertos. Te las comes con los dedos y ya, ¿va? Bueno, te mando muchos besos. Si estos videos te gustan, por favor no olvides darnos like. No dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabe Esotérica. Activa la campanita de notificaciones, por favor, para que YouTube te avise cada vez que subimos videos nuevos. Y como te dije, de todas formas, si te pudieras ir dando tus vueltecitas, porque a veces YouTube no les avisa, estaría genial. Porque aparte, como te dije, también vamos a estar haciendo videos en vivo. Bueno, te mando un enorme beso. Linda tarde. Bye. Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor, ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia tenemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. Las formas en las que podemos tener la taroterapia pueden ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo o hay qué circunstancia que te tiene preocupado, por favor, ponte en contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cabaguna.com A este correo tú me puedes suscribir y con todo gusto te ayudaremos. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye.